Mala, 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 mala. Mala, mala, mala. Mala, nena yo sé que eres mala. No te la tires de santa, que solo crees en tu casa. No, no. Mala, nena yo sé que eres mala. No te la tires de santa, que solo crees en tu casa. Mala, mala, sale los fines de semana Le gusta salir en combo, también fumo mal Malcrié, malcriada, everyday Y se quita eso, está inmediata Yo sé que eres mala A mí nadie me lo dijo Te vi mal parqueada Muchos veces pero no con el mismo Y ahora tú quieres que yo te coja en serio Y no me hables de moral que no tienes criterio Para este mundo tú eres de los más bellos Pero tu mala conducta se convierte en tu veneno Mala, nena yo sé que eres mala No te la tires de santa Que solo creen en tu casa Yo no Mala, nena yo sé que eres mala No te la tires de santa Que solo creen en tu casa Yo no Tienes que verlo pa' creerlo Préstame pa' ma' sellártelo Que yo quiero tocártelo Que yo quiero juntártelo Que yo quiero comérmelo Mami, se pa' la empeciar Es mi fanática Pues canta mi canción Y es un ritón Que prende un blanco Y siempre di pa' juega un arrebato Cabrón Y entramos en acción con mucha emoción Cuando tú decides pégate más mi alma Mami, yo sé que eres mala A mí nadie me lo dijo Que vi mal pa' ya Yo, yo debía Mami, debía Mala, nena yo sé que eres mala Mala, no te la tires de santa Que solo creen en tu casa Yo no Mala, nena yo sé que eres mala No te la tires de santa Que solo creen en tu casa Y yo no, mala, nena yo sé que eres mala No te la tires de santa, que solo creen en tu casa Y yo no, que son tuyotes, les gusta que la mire y que la toque La cogen en la disco pero también en el monte No le importan los horarios, si es de día o si es de noche Cuando está bien tomada ella forma su berroche Yo sé que eres mala, 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 mala Nena yo sé que eres mala, no te la tires de santa Que solo creen en tu casa y yo no Yo no lo que llamaste a mi whatsapp No te la tires de santa, que solo creen en tu casa Esto nadie lo veía venir Frey el armónico 2014 La cogimos todo